Hola, me llamo Jesse Romero, y el 18 de abril tienes que ir al cine para ver una hermosa película sobre un santo que necesitamos en este momento. La película se llama Mirando al Cielo, un nuevo largometraje sobre San José Sánchez del Río. Su historia estará en los cines solo por una noche, y te inspirará, te conmoverá profundamente, y te hará contemplar tu propio caminar con Cristo. Véalo con tus adolescentes, tu familia, y tus pastores, y que viva Cristo Rey. Adiós. Adiós.